¿Qué es la intervención en la calle Santana? ¿Qué es la intervención en la calle Santana? De forma más simple unos plásticos, es fácil, evidente, lógico darse cuenta que con nuevas lluvias y estamos entrando, ya estamos en el mes de abril, va a llover que ya ha pasado, se emposan los plásticos, se hunde el plástico, rebasa y vuelve a filtrarse.